El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, con el gusto de siempre, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y feliz inicio de semana. Igual. Y bueno, mira, pues pese al rebote de la economía, no hay muestras todavía de recuperación en México. Por el contrario, se observan señales de un nuevo episodio de debilidad, principalmente por la limitada inversión privada y pública, un estancamiento del consumo y de las importaciones y exportaciones, y que son evidencia de que la economía no ha recuperado lo perdido durante la pandemia. Y ahora, con el semáforo epidemiológico en verde, cabría esperar el último estirón de esa recuperación, pero no hay nada hasta el momento que dé una evidencia de que así vaya a ocurrir. La inversión pública, por ejemplo, se concentra en muy pocos proyectos con efectos de demanda local, pero de rentabilidad social muy dudosa, mientras que obras de infraestructura, que en algún momento podrían ser complementarias de la inversión privada, se siguen rezagando. Por otra parte, Carlos, el sábado pasado, Andrés Manuel López Obrador concretó la legalización del contrabando automotriz, cuyo evento fue un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que diera causa en la regularización, y en la que se habló, como siempre, de la corrupción del pasado, pero sin justificar la corrupción del presente. En dicho, la industria automotriz, Carlos, no descarta interponer amparos en contra del decreto del presidente de regularizar estos vehículos ilegales a los que hemos denominado autos chocolate. La regularización del contrabando de automóviles arrancará en los siete estados de la franja fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, y se ha dicho que se cobraría 2.500 pesitos por cada trámite de regularización, y que lo recaudado se dejaría en esas entidades federativas para fondear el bacheo de calles, que por cierto, en el Valle de Toluca nos hace bastante falta. Los empresarios que comercializan y producen vehículos en México advirtieron que la regularización ilegal de un parque vehicular de más de 1.5 millones de unidades, pues lo que traería sería, entre otras cosas, la reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales, la venta de autos nuevos y la consecuente caída de empleos de empresas distribuidoras y en la industria de autopartes. Reymundo, con el gusto de siempre, mañana cuentas claras. Sí, no se lo pierdan porque vamos a tener una evaluación desde un ángulo que poco se habla de él, que es el impacto fiscal que tendría eventualmente la contrarreforma eléctrica, el mes del testamento se prorrogó a octubre, buenas noticias, y además, ¿qué son las empresas de tecnología financiera? Estaremos muy atentos. Reymundo, un abrazo, que tengas una buena semana. Hasta mañana, 6 de la tarde, Canal 34.2. Que te vaya muy bien el doctor Reymundo.